Tómate esta botella conmigo Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Te vi llegar Y sentí la presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor Y tu amor no era fuego No era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez La fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te vi llegar Y sentí la presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor Y tu amor no era fuego No era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a extrañar Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Tercio pelo Buscamos un rincón Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan